hola mis amores en este vídeo le voy a compartir una mascarilla súper deliciosa para pieles maduras el colágeno es esencial para mantener la firmeza y la losanía de nuestra piel sin embargo ya que vamos haciendo más mayorcita es que empezamos a dejar de producir tanto colágeno natural por eso es importante que incluyamos el colágeno incluir el colágeno en nuestras rutinas diarias yo lo he probado en dos formas uno es tomado en polvo que nos ayuda a regenerar por dentro y no nada más la piel es esencial para el cabello y las uñas por eso hace mucho tiempo lo utilizo en forma aplicada directamente en la piel con el mismo producto que compro y todo bueno señorcito pues ahora sí pónganse comoditas que vamos a empezar a la preparación y les voy a enseñar los ingredientes que voy a estar utilizando para esta deliciosa mascarilla para pieles madura de colágeno ok no se me vayan para ninguna parte los ingredientes que voy a estar utilizando por supuesto el primer ingrediente es el colágeno les recomiendo a mis amores de que compren un colágeno que sea 100% natural también voy a estar utilizando la glicerina que esta glicerina es vegetal y es para la cosmética natural ok también vamos a estar utilizando agua de rosa esta agua de rosa es hecha por mí natural no la quise comprar en ningún farmacéutico porque hay muchas aguas de rosa de que le dicen de que son naturales y tienen conservativo pues ya ahí ya es con químico también vamos a estar utilizando la vitamina e y el aceite de lavanda les recomiendo que antes de utilizar perdón que antes de comprar el aceite de lavanda se asegure muy bien de que es 100% natural porque a veces le ponen muy poquito aceite de lavanda y el resto es químico y también que sea para la cosmética natural para la cosmética natural no podemos usar cualquier aceite de lavanda tiene que ser un aceite para la cosmética natural repito los ingredientes que voy a estar utilizando el primer ingrediente es el colágeno vamos a estar utilizando glicerina agua de rosa vitamina e y lavanda bueno mis amores una vez de que ya les dije los ingredientes que voy a estar utilizando ahora voy a preparar la mascarilla les quería recomendar a todos ustedes de que no todas las personas tenemos el mismo como ser el mismo nivel de vida pero les recomiendo mis amores que todos los productos los compren 100% natural que no lo compren dental o store porque no es la misma calidad y nosotros queremos obtener una calidad súper buenísima en nuestra piel entonces vamos a empezar a preparar esta mascarilla para pieles maduras y colágeno con tanta falta que nos hace bueno mis amorcito aquí yo tengo una cucharada chiquita de agua de rosa que vamos a estar utilizando ahora voy a estar poniendo unas goticas que vienen siendo como dos goticas una y dos de glicerina vamos a estar poniendo también esto es opcional en lavanda mis amores vamos a estar poniendo una gotica dos goticas para que nos dé un toquecito aromático y nos relaje cuando tengamos aplicada la aplicación de la vitamina e vamos a poner una gotica y dos goticas que equivale a una cápsula ahora el ingrediente principal mis amores es el colágeno del colágeno les voy a mostrar mis amores con una cucharita chiquitita de bebé la que los bebés empiezan que ustedes lo están entrenando para empezar a comer ok con una cucharita de bebé que sea plástica que no sea de metal para no quitar las propiedades a la mascarilla que estamos preparando qué es lo que vamos a hacer vamos a poner miren una cucharita chiquita y vamos a empezar a mover bien los ingredientes para que se integren ok todos juntitos para que se mezclen bien bien mezcladitos mis amores que no quede ningún grumito de el colágeno una vez que los ingredientes están bien mezcladitos pues entonces vamos a poner en la macro way por dos segunditos una vez de que pasó los dos segunditos mis amores vamos a empezar a aplicar la mascarilla en todo el rostro y también en el cuello esta es bastante es una cantidad muy adecuada para para el rostro y el cuello ustedes dirán linda en bata de casa si mis amores yo me di un bañito hice ejercicio porque no es solamente cuidarnos por fuera y como ustedes ven la mascarilla se acabó ahora voy a estar relajadita sin hablar y y y ¡Suscríbete al canal! Y no que solamente le haya gustado, sino de que se la preparen y se la hagan porque yo las quiero ver a todas con una piel hermosa. Recuerden que aquí, en este videíto, por favor, déjenme los comentarios si les gustó la mascarilla, si se la preparó, cómo les gustó, cómo les dejó su piel. Recuerden que es una mascarilla de colágeno para darnos el colágeno que estamos perdiendo a través de los años en nuestra piel, mis amores. Ok, también dejen en los comentarios de que están participando en la rifa que yo voy a hacer por chicas Bienvenida a Mi Mundo en Facebook. Me tienen que dejar los comentarios aquí y yo voy a estar chequeando y cogiendo a todas las que me pongan, estoy participando. Esas son las que van a participar. La mascarilla se hace una vez por semana para que nos devuelva el colágeno. Y recuerden que no es solamente que nos tenemos que cuidar por fuera, sino también por dentro. Les mando muchas bendiciones y las quiero muchísimo. Chao, chao.